Oración a San José. Glorioso Patriarca San José, a vos acudo para que seáis mi protector durante los días de mi destierro en este valle de lágrimas. Vuestra altísima dignidad de padre putativo de mi amante Jesús hace que nada se os niegue de cuanto pidáis en el cielo. Sed mi abogado, especialmente en la hora de mi muerte, alcánzame la gracia de que mi alma, cuando se desprenda de la carne, vaya a descansar en las manos del Señor. Te pedimos salud para que la misión del trabajo la podamos desempeñar con esfuerzo, entusiasmo y alegría. Dios quiere lo mejor para nosotros, con empeño y oración, lo conseguiremos, y si hay conflictos laborales, sean resueltos de manera pacífica, de acuerdo a la voluntad de Dios. Jaculatoria, bondadoso San José, esposo de María, protégenos, defiende la iglesia y al sumo pontífice, ampara a mis parientes y amigos. San José, padre adoptivo de Jesús, ruega por nosotros. Oh glorioso patriarca San José, padre adoptivo de nuestro Redentor y poderoso abogado nuestro en toda tribulación, en toda necesidad y en todo peligro, te elegimos por patrono y abogado para toda la vida y muerte. Amén. San José, padre adoptivo de Jesús, ruega por nosotros. Oh Dios, que con inefable providencia te dignas de elegir a San José para esposo de tu Santísima Madre, te rogamos nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo, ya que lo veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. San José, padre adoptivo de Jesús, ruega por nosotros.